Nos dirigimos al túnel saliendo de Guerrero, México ¿Cuántos mide este túnel? Aproximadamente 3 kilómetros Más de 3 kilómetros de longitud por debajo de la ciudad de México, aquí en Guerrero, Acapulco Más de 3 kilómetros de longitud por debajo de la ciudad de México, aquí en la ciudad de México Son Rubén, atravesando el túnel, ¿cierto? Sí, Maxi Tunnel Maxi Tunnel, ¿hace cuánto se construyó? Aproximadamente hace como unos 4 años 4 años, ¿arriba de nosotros qué hay? Cerro Cerro ¿Y está Virgen o está con construcción? Sí Maxi Tunnel, más de 3 kilómetros por debajo de la tierra Otra obra más que nos deja abierto las posibilidades de poder superarnos en nuestro país, Costa Rica Pero de aquí que llegue eso, nunca es tarde Pero esperamos que en un futuro suceda Allá se ve el fondo, ¿no? Ya vamos a salir del túnel A más de 60 kilómetros por hora que lo ha permitido en esta sección Ya estamos a punto de salir Completamente sellado, no hay acceso más que por debajo de esta obra Cuando ingresé acá, el día de ayer, o algo que fue aquí más bien Pensé que era un túnel de unos 500 metros por mes Pero ya ven que abarca más de los 3 kilómetros Allá al fondo se logra ver, allá salía Para mis papás, para mis hermanos que vean esa estructura como se ve Y allá están los buses que recogen pasajeros con tarjetas electrónicas Vamos a un maxibus, está por este lado Ahí están las líneas de salida Una caseta de peaje No creo que se puede hacer No supo, no supo No supo, no supo No supo, no supo Pero no supo Que no supo No supo No supo La línea turistán, 9000-800 o algo. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta luego, Acapulco. Será la próxima, si lo permití.